Dice que lo vi del mundo y lo desprecio Gloria al señor, aleluya Esto era yo hermano Yo era despreciado hermano Gloria a Dios, te oramos señor Gloria a Dios, hay poder en tu sangre, hasta el Dios no mi rey Gracias por el señor Porque solamente Dios es el que puede cambiarlo hermano Gloria al señor, así es a ver Solamente él, solamente el hermano Yo siempre le, cuando estoy platicando con mis hermanos o amigos Yo le doy mi testimonio hermano De que quien era yo En El Salvador hermano Por el año 85 Yo era despreciado hermano Por mi familia Por mi familia Por el señor Jesús Yo lloro hermano porque Por la gracia de Dios Aleluya Que Dios ha hecho el aborto Que Dios ha hecho el aborto Que Dios, hermano Que Dios, nosotros no tenemos nada Porque Dios los puede cambiar hermano Por él hermano Porque yo hermano, como les digo A mi me gusta este pesaje Me gusta este pesaje Miren el diablo hermano De ciega la mente hoy este texto yo lo tenia en otra Biblia, no pude ir a la Biblia, y anduve y le decía a mi esposa, hija y donde está, y lo buscábamos, pasábamos, no hallaba, porque a mi esto, este pedazo, me gusta, porque se refiere a mi vida hermano, lo que ha pasado, todo lo que está escrito aquí hermano, está porque yo lo he vivido, yo lo he vivido hermano, como les digo, allá por el año 85 hermano, 86, quien era yo, era uno, como dije aquí, mira hermano, esto no miramos, lo vil del mundo, lo menospreciado, que yo digo, y lo que no es, para hacer lo que es, porque hermano, como les digo hermano, yo me consideraba lo vil del mundo, quien era un borracho, un borracho que andaba todo muriendo, que andaba tirado en la calle, hermano, quien lo quiere, nadie, lo miran, mira mejor a un perro hermano, que a uno, yo estoy, pero, como dicen, lo menospreciado hermano, yo llegamos, si, tengo mi hermano, hermano, un día, un día lo encuentro en las calles, ya de San Salvador, hermano, a mi hermano, y él iba con su nombre, y él vengo y yo, y lo iba a saludar, así, alegre, tanto que uno no lo, ni en que puede ver, y fue viendo, mi hermano, dio una vuelta, y se despreció, despreciado de tu misma familia hermano yo le digo a cualquiera hermano o amigo yo les cuento mi testimonio porque me edifica porque este hermano me siento lo que yo he sufrido lo que he pasado hermano hasta donde me tenía satanás pero cuando Dios quiere hacer algo hermano Dios es misericordioso y uno no entiende como es Dios porque mira hermano como les digo yo andaba ya tirado después de andar bien bien bonito uno hermano porque cuando uno está en el ejército uno hermano anda bien arreglado con su camiseta blanca y todo se cree un rey pero hermano cuando ya salí de eso yo hermano me tiré a andar en los bicis y andaba ahí hermano llegué hasta el punto hermano de andar en el mercado y también los que conocen el Salvador San Salvador en la tiendona hermano andar ahí con los borrachos con ladrones uno no andaba haciendo nada hermano pero anda ahí anda engaviado ahí hermano yo le doy mi testimonio hermano para que para que otro conozca lo misericordioso de Dios hermano pero hermano llega a un punto Dios que Dios lo deja que uno llegue y el mismo lo levanta hermano mire hermano es un día el último día yo me acuerdo estaba en medio de las dos calles hay una una división de las calles la que va para acá y para acá hermano y allí estaba yo durmiendo como las dos de la mañana quizás porque hasta donde le llega el Satanás hermano andar durmiendo en las calles hermano donde le llega a la noche allí se queda y como les digo Dios me ha guardado Dios me ha hasta este momento Dios hasta ese momento Dios me guardó hermano se acuerdan que estuvo el Salvador en la ley marcial que donde uno lo agarrara la ley marcial y estaba en el otro esto que queda hermano mire hermano Dios a mí como me guardaba como les digo los que conocen San Salvador desde la terminal de Oriente yo me iba a pie exponiendo uno mismo la vida hermano hasta donde lo lleva Satanás a uno hermano a hacer lo que atentando a Dios también porque hermano caminando porque cuando era así decía si lo halla para la autoridad hermano hasta ahí llegaba uno caminando en medio de la calle como si era el dueño yo de las calles yo solito caminando hermano pero Dios siempre iba conmigo siempre porque en ese él es el único que lo puede guardar a nosotros hermano él es el único que lo guardaba porque que más hasta que un día hermano cuando hace el estado largo hermano ese día yo estaba durmiendo como a las 2 de la mañana y solo oí solo oí una voz y me dijo José levántate mira aquella voz viene audible hermano yo vi el bulto que caminó para donde mí me dijo José levanta José levanta tres veces hermano eran las 2 de la mañana hermano y yo durmiendo allí digamos porque borracho me acostaba de aquella gran goma hermano mire hermano pase ese día llegué hasta como las 9 de la mañana estaba sentado en una acera yo hermano sentado allí en una acera y se acerca una señora hermano yo le digo yo que Dios lo guarda a uno amén y yo y me acordé que me había dicho señor José levanta José levanta y llega la señora hermano y me dice José no me dijo José muchacho te querés confundir te querés levantarme y yo me acordé de Dios en ese momento yo me acordé de las palabras que había escuchado vino la señora me dijo seguime yo le llevé una bolsa hermano me fue a dejar a un centro de rehabilitación que haya en San Salvador mire hermano como le digo Dios tiene un plan común y solo él sabe la misericordia que tiene común yo ese día hermano allí tuve entender como Dios común ya me había hablado José levanta me dijo tres veces y ya me acordé de Cedilla y me llevó llegó la muchacha mire la señora esa me llevó a ese lugar allí allí estuve como tres cuatro meses hasta que salí retombecido de ahí hermano y como le digo Dios sabe lo mejor allí ya íbamos a una iglesia hermano los tiragamos allí fue donde conocí a mi esposa y por la gracia de Dios hermano es mi esposa que tengo y como le digo Dios solamente él uno no entiende las maravillas de Dios no entiende hermano por eso yo le doy gracias a Dios y por eso este pedazo de esto que está aquí hermano que dice y lo vil del mundo dice y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para hacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia porque hermanos como me voy a jactar yo si yo me acuerdo de que era donde andaba como me despreciaba mi familia hermano amigo ahí no tiene nada pero Dios tiene un propósito en la vida amén por eso le doy la gracia y la honra a él porque solamente a él que se la tengo que dar por el señor miren la familia que me dio me ha reganado para mí como le digo mi hijo yo me siento orgulloso de ti por la forma como tú sos conmigo porque porque a pesar y eso como le digo él cuando cuando